¡Hola niños! ¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva semana, siempre agradeciéndole a Dios por encontrarnos amnitos en unión de nuestra familia. Soy su profesora Jessica Paredes del Consorcio Objetivo Reino de los Cielos. Somos una gran familia. Y para comenzar nuestra clase de día de hoy, tenemos como siempre que saludarnos. ¡Muy bien chicos! Y para continuar con nuestras rutinas, tenemos que descubrir qué día son. Y ahí nos detenemos porque hoy es lunes de luna, el primer día de la semana. Ahora, para activar nuestro cuerpo que está descansando este sábado y domingo, vamos a bailar esta linda canción. Muevo mi cabeza, pom-pim-pom. Muevo mis sombritos, pom-porum-pom-pom. Muevo mis sombritos, pom-porum-pom-pom. Muevo mis gatitos, pom-pim-pom. Muevo mis piernitas, pom-porum-pom-pom-pom. Muevo mis piernitas, pom-porum-pom-pom-pom. Muy bien chicos, excelente. Ya hemos activado todo nuestro cuerpo y estamos listos para la clase de día de hoy. Yo hoy les tengo una clase muy especial para la cual necesito que presten mucha, mucha atención. El tema del día de hoy se llama los absurdos. ¿Qué es eso, mire Jéssica? Bueno, mi amor, lo vas a descubrir a continuación. Yo te voy a mostrar unas imágenes y vamos a comparar lo que observamos para descubrir qué realmente es un absurdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira lo que hay acá. Tenemos dos imágenes. En una imagen encontramos a una niña, es la misma niña en realidad. Una niña que se va, ¿qué cosa va a hacer esa niña? Parece que se quiere lavar los dientes, ¿no? Pero, ¿qué das cuenta de las dos imágenes? ¿Qué es lo que sucede? En la primera imagen, ¿te has dado cuenta que la niña tiene un lápiz, un color? ¿Tú le echas a tu color tu pasta dental y con el lápiz te lavas los dientes? No, ¿verdad? Esta imagen no es normal, no está correcta. Vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen sí está la niña echando a su cepillo de dientes. Entonces, te pregunto, ¿cuál de los dos será un absurdo? Algo que no está correcto, algo que no es así. Muy bien. El absurdo sería la primera imagen. Porque es absurdo, no está bien que yo le eche a mi lápiz, a mi color, mi pasta dental para lavar los dientes. Es absurdo. Quiere decir, entonces, que absurdo significa algo que no es correcto, algo que no es así en la realidad. Que no es. Nosotros no nos lavamos los dientes, es absurdo. Ahora, ¿qué es absurdo? ¿Qué te parece si vamos viendo otros ejercicios para ver si me has entendido? Vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen tenemos dos niños bajo la lluvia. Y ambos tienen su paraguas, ¿cierto? Para que no les caiga la lluvia. Pero, ¿no te parece que uno de los dos niños está sujetando de manera incorrecta su paraguas? Observemos. ¡Claro! El niño está sujetando de manera correcta el paraguas, evitando que el agua le caiga. Y el otro niño, ¿será posible que podamos agarrar así el paraguas? No, ¿verdad? Es un absurdo. ¡Qué inteligente, chicos! Observemos la siguiente imagen. ¿Qué estará pasando en esta imagen? Hay un niño que está paseando... ¿Qué? A ver, creo que estoy mirando mal. ¿Qué creo que estoy mirando mal? Tenemos dos niños que están paseando a sus mascotas. Uno de ellos está paseando un perro. Pero, ¿esta primera imagen será posible? ¿Podremos realmente pasear a un pez con su correa? No, ¿verdad, chicos? Es absurdo. Es algo que no es posible, que no es así. Yo no le puedo poner una correa a un pez y el pez no puede caminar por el pasto. El perro sí. El pez no. El pez nada me la ama. Entonces, esta imagen es absurda. No es posible. Muy bien, chicos. Vamos a observar la siguiente imagen. Observamos dos palmeras. Muy bien. Sienta, se requiere una de nuestras palmeras. Pero, uy, creo que estoy mirando mal. Una de las palmeras tiene pelotas. ¿En las palmeras crecerán las pelotas? No, ¿verdad? En las palmeras, ¿qué salen? ¿Qué fruto dan las palmeras? Las palmeras dan a los cocos. Muy bien. Que son esos como pelotitas marrones. Pero estas son pelotas de fútbol. Es un absurdo. No es posible. Muy bien, chicos. Qué inteligentes. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, ¿qué pasó con mis floreros de mamá? Hay dos floreros. Pero, pobrecitas, esas flores. Están que se ahogan, ¿no? En uno tenemos el florero correctamente, con las florcitas bien puestas para que puedan absorber su raíz. Si te la voy, en el otro está molida, las flores se están ahogando. Eso es un absurdo. Muy bien, chicos. Ahora, uy, mira, el teléfono es una necesidad. Pero, ¿qué le pasó a nuestros teléfonos? Tenemos un teléfono que está ok, ¿cierto? Que está muy bien, que así es. Pero, ¿el otro será un teléfono? Tú contestarás el teléfono como un plátano. No, ¿verdad? Eso no existe. Eso es absurdo. ¡Qué inteligentes son, chicos! ¡Qué inteligentes! Ahora, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Es un avión? Sí, ¿no? Y es cierto. También, pero... Los aviones... Ambos tienen alas, pero creo que uno de ellos no son las alas correctas. ¿El avión tiene alas así como el de los pájaros? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos es un absurdo? ¿Qué es? No es. ¡Claro que tiene alas de pájaro! Así no son las alas de labios. Las alas de labios son así. Muy bien, chicos. Y finalmente observamos... ¿Es una mesa? Tenemos dos mesas, ¿no? Pero las mesas no tienen piernas. Las mesas tienen patas de madera. Muy bien. Entonces, ¿cuál de los dos son? Es un absurdo. ¿Cuál de las dos imágenes no es posible? Porque las mesas no tienen manos, no tienen pies. ¡Claro! Muy bien. Ese es un absurdo. ¡Qué fácil! Chicos, nos hemos dado cuenta y hemos podido distinguir de todas las imágenes. Hemos visto cuáles son absurdas, cuáles no son posibles. No es correcto. También hemos visto, por ejemplo, que no es posible que tú contestes el teléfono como un plátano. Eso no es posible. O que tú lo ganas al revés sin paraguas. Tú lo vas a poder intentar y no vas a poder. Porque el paraguas está diseñado para sujetarlo de una manera especial. Muy bien, chicos. Lo han hecho excelente. Los felicito. Y ahora están listos y preparados para resolver nuestras hojas aplicativas y van a poder distinguir cuáles son los absurdos. Cuáles son las imágenes que no son correctas o que no son posibles de realizar, como pasear a un pescado, como pasear a un pez. Nosotros no es posible. Es absurdo. No podemos pasear un pez como una correa. Llegó el momento de decirnos adiós, chicos, y de terminar la clase del día de hoy. Soy su profesora, Jessica Paredes, del Consorcio Educativo Reino de los Cielos. Somos una gran familia. Muy bien, chicos. Levantamos nuestra manito y decimos. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos al río. Así que arriba el brazo. Mova con la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chao! Con mi mano digo chau, chau, chau. Mira, chau, amigo. Con mi mano digo chau, chau, amigo. Chau, chau. 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 Gracias.